La iluminación es el complemento infaltable para crear ambientes perfectos. Por eso, Daniel Iluminación te muestra lo mejor en iluminación en la siguiente nota. Traje una línea sumamente económica para que pongan en todas las casas que tienen en el exterior, que siempre hay un patio, hay un jardín, hay una pared medianera. Tengo la línea redonda que es para ponerla si tuviéramos en el techo, si queremos iluminar. El techo de la galería tenemos la línea esta que se pone con un bajo consumo, da muy buena luz y no calienta nada. Por eso que lo puedo levantar al artefacto porque realmente es una luz fría, no calienta nada. Y si nos gusta tener algo que ya difiera porque la redonda ya es un motivo que está bastante gastado, tenemos la oval. La misma tortuga de este york con la visera para que ilumine bien, ya sea si es la caminería, si es un lugar donde va a estacionar el auto, que la luz apantalla hacia abajo, cosa que dé mayor luz en la zona de circulación y no se vaya la luz hacia arriba. Y también lo tengo en el ovalado. Si lo que queremos poner en el techo es ovalado, tenemos el ovalado este que es para la pared. Y si lo que queremos es un difusor que apantalle bien la luz tanto para arriba como para abajo, tenemos este otro difusor que va la luz para un lado como para el otro. Entonces esto lo podemos poner tanto en el interior como en el exterior de la casa y da muy buena luz. Acá les muestro una lámpara de pie que es blanca y donde nosotros le damos el color con la pantalla. Es una lámpara completamente sobria que no tiene nada, entonces la alegría la buscamos a través de la pantalla para que no quede una cosa monocromática que sea de un solo color, que sea toda blanca. Le ponemos la pantalla en color y también tenemos la misma que hace juego en el tamaño de lámpara de mesa o velador según el lugar donde se está poniendo la lámpara de pie. Hacemos la pantalla que haga juego. Y así como he mostrado las pantallas para los adolescentes, hemos traído la lámpara que le hacemos para los adolescentes con las distintas telas. Esta en el caso de las bicicletas. Y esta otra que tenemos para casa quinta, para casa de campo, con el motivo de los lunares. O sea que tenemos la variedad completa, ya sea para colgar, para lámpara de pie, para lámpara de mesa o para velador. Tenemos esta pantalla blanca que es la que hago con el colgante blanco, los colgantes de caireles que van cayendo. Es una lámpara muy sobria, toda de acrílico, y que es la que conjuga con la blanca que les mostré de caireles y cristales. Estas lámparas que les muestro las tengo como regalos empresariales. En el caso de que tengamos un compromiso y queremos hacer un regalo de una lámpara y no nos queremos comprometer con algún color definido, tenemos esta de cobre que es muy buena, que va para la lectura, sobre todo para que trabajen, por eso digo como regalo empresarial. Tenemos la de acero, en distintas propuestas. Esta tiene todos los movimientos y un giro de 360 grados para que enfoque la lectura del profesional que está leyendo en ese momento. Y esta otra que también tiene un brazo bien definido, también tiene movimiento de 360 grados, cosa de que la persona que la está usando pueda mirar la lámpara y en el caso de que quiere descansar de la vista, la pone mirando hacia arriba o hacia otro lado y queda como un difusor. Esta es la lámpara que les digo que ilumina muy bien en la zona de lectura y que tiene un movimiento de 360 grados, en el caso que nosotros estamos leyendo y se nos cansa la vista o tenemos que conversar con alguien y no queremos ya tener la lámpara mirando la zona de trabajo, le damos el efecto como difusor y la ponemos mirando hacia el techo o hacia cualquier lugar. Es una lámpara multiuso y que como regalo empresarial van a quedar muy pero muy bien. Si lo que necesitan es una lámpara de pie, el único lugar en Tucumán donde pueden llegar a comprar la lámpara de pies es únicamente en nuestro negocio. Tengo una variedad infinita de lámparas de pies, o sea donde el cliente se va a quedar sorprendido de la variedad de lámparas que tenemos. Esta lámpara por ejemplo tiene un movimiento que es increíble, la podemos poner parada si queremos, la podemos inclinar hacia el sillón que estamos leyendo, tiene un montón de movimiento, por eso le digo la variedad de lámparas que tenemos únicamente en este negocio porque nos dedicamos justamente a iluminación, o sea no existe otro negocio que tenga la variedad de lámparas de pies como tenemos nosotros. Tenemos esta otra también que da muy buena luz y que también se la puede usar como un difusor en el caso que uno quiera ponerla a la pantalla que mire para otro lado. Y tiene varios movimientos, tiene acá un movimiento, acá otro movimiento y acá otro movimiento, o sea que se la puede poner de una forma más plana, de la forma que haga falta, según el espacio que se está iluminando que se quiere o donde se quiere ver. La de la esfera la tenemos en cinco medidas diferentes, la tenemos en esta que es una medida mediana y ya les voy a mostrar las otras medidas. Esta lámpara es muy moderna que es una lámpara negra texturada y adentro tiene color para dar color al ambiente. Tenemos también la lámpara de cobre. Tenemos esta otra lámpara que es con la pantalla blanca, en el caso de que se trate de un lugar muy sobrio que lo que quieren es tener la pantalla convencional. Si el cliente tiene lámparas de cuero y quiere tener una lámpara de pies en cuero, tenemos la propuesta esta donde tenemos el cuero acá, el acero y la pantalla. Si lo que queremos seguir es la línea de cuero, acá tengo esta otra lámpara de cuero que es cuero y acero, la ponemos ahí como una lámpara de pies definida y si tenemos un sillón de lectura, la podemos bajar y darle la orientación que necesitamos. Este es un pedacito de las lámparas de pies que tengo, tengo 100 lámparas de pies. Todos los modelos son diferentes, entonces lo importante es que si el cliente quiere una lámpara de pie, únicamente puede venir a daño de iluminación porque es en el lugar donde más variedad tenemos, por eso es que nos dedicamos a la iluminación y por eso tenemos la gran cantidad de surtidos de todo este tipo de lámparas. Le agradezco desde ya al staff de estilo propio por haberse acercado al negocio y poderle mostrar yo todo lo que es de la bienal de iluminación que acaba de terminar. Tengo ya toda la mercadería de la bienal de iluminación y está toda la muestra en el negocio. No se olviden de la manguera luminosa que se usa mucho, que la tenemos en todos los colores, blanca, verde, roja, amarilla, azul y también tenemos la que cambia de colores. Las mangueras se las puede ir cortando cada dos metros y se las hace de hasta 100 metros si es que necesitan o 200 metros si necesitan, la cantidad que necesitan de metros, pero lo mínimo que se puede cortar es de dos metros. Y si no, después ya tengo las otras que son para los árboles de Navidad que se las he mostrado en LED, que es una cosa nueva y de muy bajo consumo, para que vaya modernizando también el árbol. Bueno, les decía muchas gracias y empecemos a prepararnos para la fiesta. Y quiero decirles algo, a todos los clientes que vengan a comprar el negocio, les tenemos un regalito sorpresa para poner en el árbol de Navidad. Así que vengan a visitarnos, que un regalito van a tener para que estemos siempre presentes en sus hogares. No se olviden por favor de venir a Daña y la Iluminación, que es en las piedras de Quina Jujuy y tenemos estacionamiento propio sobre calle Jujuy. Muchas gracias y los espero en la próxima nota.